Hola, muy buenas a todos chavales, que tal estáis, estamos en un nuevo vídeo de Tom Clancy Y bueno chavales, en esta misión tenemos que hablar con el líder del sindicato Para convencerle de que haga una huelga Y que nos degan más minerales para el cárter ¿Quién quería trabajar como un esclavo para esos narcos? Si nos encargamos, ¿abandonarías las minas para siempre? Pero no pueden, no pueden matar a todos los soldados de Santa Blanca del país Si pudiéramos, lo haríamos Podríamos eliminar a los suficientes para que reunieras a vuestras familias y poder huir Se los agradezco, Santa Blanca ha tomado nuestro hogar, San Marquesa Si despejan la mina, todos podremos ser libres Podemos ocuparnos de eso Un San Marquesa Mierda, joder que hostia, no he visto el árbol Pero el lugar está repleto de narcos Si los eliminamos, los mineros tendrán una oportunidad de dejar este lugar y buscar un trabajo en esto Recibido Pronto verás a nuestros nombres Desplegando dron Me tengo a vista, ya voy Objetivo, voy a buscar un buen amor Objetivo marcado Recibido, me dirijo a ella Llevamos 5 Estoy viendo un arma francotirador en la torre Listos, cuando quieras Busiles, 10 vistos Llevamos Aquí no hay nadie Veo un objetivo Que lleva su fusil Concentos, hay una torreta Voy a ponerme Voy en donde pueda ver bien Espera, te voy a situarme Veo el objetivo Ya tengo el objetivo Cuando digas, líder He perdido Y otro malo liquidado Veo dos narcos por aquí Cerca de ese asqueroso vertedero Me dedico a la ubicación Necesito una buena ubicación Recibido, objetivo señalado Retocede, que te ve Objetivo marcado Sin objetivo Repito, sin obieta y fuego Objetivo eliminado Estamos bien, todo bien Voy a ponerme en posición Ya tengo el objetivo ¿Qué tal? Aquí hemos acabado Despejado Vamos a tomarnos algo Despejado Ha sido estresante, ¿verdad? Si no te gusta disparar Haberte unido al cuerpo de paz Vale Ahora A la mina A la mina Aquí sí que se va a poner Interesante la cosa Vamos a la mina Y de noche Tenemos un por dieciocho Chaval No un 4 por 4 Normal Y va a dos filas de ruedas Acabamos de enviar Propas adicionales Ataque Y destruyan Alguien No hay señales de enemigos Por aquí Continúe la velocidad Enemigo ha conseguido Todas las unidades Regresen a su patrullaje normal Vale Vale Ya estamos en la mina Un sicario con ametrallador Cerca de la entrada Del campamento Atentos Hay una torreta Por aquí hay paneles de luz Puedo ver a otro objetivo Atentos Hay una torreta Yo voy para allá Me voy a poner en posición Sí Objetivo marcado Aquí hay un Vale Objetivo marcado Voy a una ubicación mejor Les he pedido algunos refuerzos A los rebeldes Este tío ya es historia Uh, nice Vamos bien Adelante Se ve actividad enemiga Mierda Un sicario con ametralladora Allí, donde el aparcamiento Objetivo Con cuidado Muy bien Voy a seguir Entendido Ya voy Objetivo señalado Ya veo el objetivo Estoy listo Se les ve un tanto cabreados Así impediremos que su coca se vuelva blandita La pirulusita también se usa para filtrar el agua Pero hay otras formas de hacer eso, ¿verdad? ¿Qué más da? Siempre bebo agua embotellada La unidad quiere al güey muerto por haber matado a ese oficial El sueño lo quiere muerto para hacer las paces con la unidad Y vosotros habéis destruido sus operaciones con pirulusita Habéis jodido el mundo del güey para siempre Espero que no se lo tome como algo personal Puedes preguntárselo directamente Si quiere seguir respirando, el güey tendrá que recurrir a nosotros Y quiero conocer todo lo que sabe ¿Conocemos su posición? La unidad le está dando caza Dirijíos a su base para ver si encontráis alguna pista Joder, te encanta asignarnos misiones imposibles Llámanos si descubres algo antes de meternos en el culo del demonio, ¿vale? Pensaba que os gustaba hurgar en su culo Puman, cambio y corto